Hola gente, esta es la primera batalla de los Basset, acá tenemos a Felipe y a Harold, les voy a leer las reglas. Vale toda clase de trucos a excepción de graves, bondes y no complages. Los trucos deberán ser caídos lo más limpio posible, como si estás atacando. En caso de que estés defendiendo, no será tan exigente, dependiendo de lo que diga el juez, en este caso Christian. El último truco tiene dos intentos, llamados Basset Intentos. Y bueno, que gane el mejor, déjate. A ver, Juan, comience. ¡Cabuebón! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh ! ¡Oh! ¡Oh! Terrible policial ¡Ganadores! ¡Ganadores!